Música Me he enamorado de mi negro Cuando se va de casa, triste me pongo Me he enamorado de mi negra Tomás Cuando se va de casa, triste me pongo Me he enamorado de mi negra Preciosa edad Cuando se va de casa, triste me pongo Me he enamorado de mi negra Preciosa Cuando se va de casa, triste me pongo Me he enamorado de mi negra Preciosa edad Me he enamorado de mi negra Preciosa edad Me he enamorado de mi negra Tomás Cuando se va de casa, triste me pongo Me he enamorado de mi negra Preciosa edad 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 La 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 la, la 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 la, mi neva linda, nunca me dejé. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!